Bienvenidos al resumen de las actividades de LOPLE Veracruz. A lo largo de la semana, el organismo público local electoral llevó a cabo distintas actividades encaminadas al desarrollo del proceso electoral 2023-2024. Es así que LOPLE Veracruz capacitó a periodistas sobre violencia política en razón de género. Aunque Veracruz fue pionero en atender la violencia política en razón de género, en comparación con el 2020, las agresiones contra las mujeres han ido en aumento. Dada la importancia de comunicar con perspectiva de género y erradicar la violencia política de los medios de comunicación, el LOPLE Veracruz llevó a cabo un conversatorio en esta materia. Ahí, la consejera presidenta del organismo electoral Marisol Alicia Delgadillo Morales expuso que una de las atribuciones del LOPLE es recibir las quejas mediante el procedimiento especial sancionador para atender los casos de violencia política en razón de género que han interpuesto mujeres en cargos de elección popular. El LOPLE Veracruz aprobó lineamientos para monitorear a los medios de comunicación. El LOPLE Veracruz aprobó los lineamientos para monitorear a medios de comunicación electrónicos, impresos, digitales, alternos, cine, radio y televisión para el proceso electoral ordinario local 2023-2024. De esta manera se dará seguimiento especializado, cuantitativo y cualitativo de los medios, así como de la propaganda colocada en la vía pública para difundir mensajes que impacten en alguna de las etapas del proceso. Asimismo, el Consejo General aprobó los criterios para la realización del monitoreo de transmisiones sobre las etapas de obtención de apoyo de la ciudadanía a quienes aspiren a candidaturas independientes, pre-campañas, intercampañas, campañas, partidistas y de candidaturas independientes, veda y jornada electoral del proceso electoral local ordinario 2023-2024 en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y estereotipos de género. Los aspirantes a los diversos cargos de elección popular a través de las candidaturas independientes tienen hasta el 5 de diciembre para entregar su carta de intención a Lople Veracruz. Todas aquellas ciudadanas y ciudadanos que aspiren a una candidatura independiente para contender en el proceso electoral 2023-2024 tienen hasta el próximo 5 de diciembre para entregar a Lople Veracruz su carta de intención. El órgano electoral abrió el proceso de registro tanto presencial como en línea para las candidaturas independientes a gobernador y diputados locales por el principio de mayoría relativa. De esta manera, quienes logren su registro a la gubernatura tendrán 60 días, es decir, del 13 de diciembre de este año al 10 de febrero del 2024 para buscar el apoyo de los ciudadanos. Los aspirantes a una candidatura a diputado local por el principio de mayoría relativa tendrán 30 días a partir del 12 de enero y hasta el 10 de febrero del próximo año. Este día vence el plazo para participar en los consejos distritales de Lople Veracruz. Este 27 de noviembre se cierra la convocatoria para participar en los 30 consejos distritales en los que se habrán de designar mediante examen a 240 personas que tendrán a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral en sus respectivos distritos y municipios. Cada consejo contará con presidente del consejo, consejerías, secretaria, vocalía de organización electoral y de capacitación electoral, quienes iniciarán sus funciones el 15 de enero del próximo año y concluirán el 31 de julio del 2024 o hasta que el resultado de la elección quede firme. Se trata de un reto histórico, toda vez que en las 4.901 secciones electorales se instalará un total de 11.067 casillas para que más de 6 millones de votantes puedan elegir una gubernatura, 30 diputaciones de mayoría relativa, 20 diputaciones de representación proporcional. Agradezco el favor de su atención, mi nombre es Ángeles González y los invito a que sigan la información que se genera en NNB Periodismo de Investigación.